Pucará, 91.7, canal diferenciado, 219, categoría E. 19 horas 45 minutos en todo el territorio nacional. Continuamos en SNS Noticias, Arayla y la 91.7 FM Pucará y también a través del canal 906 del ViuTV como CNC Canal de Noticias, Chilecito. Le damos la bienvenida a Mel Santillán a nuestros estudios después de un periodo muy mágico. Te felicito acá, Laine, porque rendió una materia que le estaba sufriendo bastante, así que la felicitamos muchísimo. Mel y Santillán con Raíces, columna de Historia en SNS Noticias. Bueno, muchas gracias, Tami. Sí, antes que nada. Buenas noches. En esta ocasión, en esta columna, vamos a estar hablando sobre la disolución del orden colonial, nuestra emancipación de Latinoamérica. No tan solo Latinoamérica, ¿no? De todo lo que es el continente americano, partiendo desde Estados Unidos, ¿no? Claro, México, que México forma parte de Norteamérica. Recordemos el mundial del 2026, que va a ser Canadá, México y Estados Unidos. Exactamente. Bueno, vos sabes que la disolución en sí se va a dar por un hecho muy importante que va a cambiar y que cambia en la historia, que es el iluminismo. Que es la razón, ¿no es cierto? Que es la incorporación del conocimiento y dejando de lado nuestras creencias de decir que Dios era el centro del universo, que era el que manejaba absolutamente todo, que el que disponía, ¿no es cierto?, de una orden, que era el rey, donde estaba el monarca, y todos sus súbditos, ¿no es cierto?, les rendían honor, homenaje también a él, dándole el diezmo, dándole parte, ¿no es cierto?, de todos sus cosechas. Recordemos que es una época de las monarquías absolutas, donde se decía que el rey tenía todo el poder concentrado y era por derecho divino. O sea, Dios decía que el rey podía legislar, podía ser juez, podía administrar, entre otras cosas. Exactamente, era como el señor de la tierra, ¿no es cierto?, él era el centro de todo, al rey se le debía absolutamente todo lo que es, digamos, la dominación de los territorios. Y no solo de los territorios, sino también de las personas, porque más allá de que uno sea un súbdito y no un esclavo, como esa diferencia que se va a dar, también era propiedad del rey, y el rey podía disponer con uno como quisiera. Exactamente, lamentablemente también, ¿no es cierto?, porque tenían un millón de esclavos, que en realidad también los esclavos sobrepasaban un poco la población, o sea, eran muy pocos también los que eran los terratenientes, ¿no es cierto? Era en su mayoría, por ejemplo, como en Haití, que justamente de Latinoamérica, el primer país que va a declarar su independencia va a ser Haití con su revolución. Claro, que la revolución haitiana es muy especial e interesante, porque son todo este conjunto de esclavos haitianos, Haití era una tierra colonizada por Francia, sabían leer y sabían escribir, y es por eso que ellos van a escribir su manifiesto de independencia y de libertad, basándose en el manifiesto de la revolución francesa, esto de libertad, igualdad y fraternidad, entonces si vamos a ser todos iguales, seamos todos negros a partir de ahora, porque había dejado ese manifiesto de la revolución francesa de lado a los esclavos. Esclavos franceses que sabían leer y escribir, y a los que les habían dejado los textos de Voltaire, de Rousseau, de todos los contractualistas, empiezan a decir y a hablar de esta desigualdad, entonces hemos sido dejados de lado, marginados, mucho tiempo, nosotros también queremos ser libres. Exactamente, y mirá un caso contradictorio también, porque justamente esto se da después de lo que es la revolución francesa, y que en la revolución francesa se planteaban los ideales de libertad, de fraternidad, de igualdad, pero Napoleón, por una parte, apoyaba esa libertad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? De que él no quería que los esclavos dejaran de ser esclavos, que tengan su libertad. También él va a enviar sus tropas a Haití, justamente para parar esa revolución. Y ellos van a comenzar a morir por el tema de la fiebre amarilla, y de ahí ellos van también perdiendo un poco de poder. Aparte, los haitianos estaban bastante firmes en sus convicciones, lo cual les van a lograr su independencia. Y su emancipación. Y volviendo a la revolución francesa, no solo deja de lado a los esclavos, sino también a las mujeres, y aparece también uno de los primeros manifiestos feministas, a donde está redactado todo el texto de la revolución francesa, la declaración universal de los derechos del hombre, bueno, hacen la declaración universal de los derechos de la mujer, redactado todo lo que se refiere al género en femenino. Entonces es la declaración universal de los derechos de la mujer. Porque si vamos a ser todos iguales, no importa que te digas si sos hombre o si sos mujer, somos todos lo mismo. Exactamente. Pero mira también qué convicción, porque cuando, perdón, qué contradictorio, porque cuando se crea lo que es la constitución, cuando se hace el voto, los que podían votar eran los hombres. Los hombres y las clases privilegiadas, ¿no es cierto?, a la élite. Que justamente, por ejemplo, en lo que es el virreinato, ya Buenos Aires, ya con su, digamos, su independencia, lo que va a suceder también es que la clase élite, al tener su poderío, su dominación, ellos también generaban estos fraudes, ¿no es cierto?, para poder llegar a la independencia, perdón, a la presidencia. De la presidencia, y bueno, por eso después sale la ley de Sainz-Pain. De Sainz-Pain. Bueno, volviendo a la disolución del régimen colonial, estaríamos situándonos en principios de, finales de 1700, principios de 1800. Exactamente. Y bueno, también en este periodo que abarcamos, en la revolución, perdón, en la emancipación, también es quienes van a influenciar, van a ser los caudillos, que venimos hablando, ¿no es cierto?, del trayecto del programa. Entonces, estos ideales, sobre todo el iluminismo, que es una base fundamental de nuestra vida, de nuestra historia, porque justamente, si nos revocamos en la actualidad, es la razón, es nuestra lucha de cada día, de poder implementar esto, ¿no es cierto?, de los ideales, como vos decías, de Rousseau, de Locke. O sea, ellos van a incorporar esto, de que todos necesitamos, tenemos nuestros derechos, ¿no es cierto?, nuestros derechos de elegir lo que nosotros queramos, y nos tienen que respetar. Y que esos derechos no son algo, que viene de la mano de Dios, aunque bueno, vamos a tener a Santo Tomás de Aquino, y la pelea con Kelsen después, no vamos a hablar de derecho, pero, sino que son derechos que emanan de la razón del hombre, porque el hombre tiene esta potencialidad en su razón, de poder contribuir al bienestar general, e incluso trascender a sí mismo a través de esa razón, ¿no?, del conocimiento y de lo que genera con el conocimiento. Exactamente, así que bueno, espero que les haya gustado, y que sepan que la raíz de todo de la independencia, es el iluminismo, que gracias al iluminismo, a estos grandes pensadores, que se va a lograr partir de que los hombres tenemos nuestros derechos, tenemos que ser libres, ¿no es cierto?, así que bueno, espero que les haya gustado, que les hayamos aportado algo también. Un poco de conocimiento general, muchísimas gracias Meli, por la columna, por Raíces, nos estamos reencontrando con vos el próximo miércoles, con otro tema de historia. Meli Santillán pasó por CNC Noticias, nosotros escuchamos ahora la música que viene de la mano de Barbershop en Pelagio de Luna, número 42.